37 Y que ponga el sabor Suave, suave Que retumbe La bella Zaragoza Al grito de sabor Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y como no Que baile la carrina Solidero Latino Paña, 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 paña Paña, 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 paña Dice Y que ponga el sabor Que va dedicado La señora Vicky Chao Ahora Panía Esa noche El caño Los caños botan locos Mi compadre El famoso Lilargo Y todas las queridas La bala del Aldo Nile Hay Exiliados de sabor El famoso Matri Hermosa Leti Cariñosa Veneto Zambana Bella La chica con mi ampera y tacha Mi bonita Martínez Junior Siempre paña Para Lopita Para Lopita El Pico El Pico La venida Robesito Su amor es blanca Eugenia Y los chicos de sabor San Francisco Yo te invito acá Para Casa Sticks Para el pan de leche Gonzalo Yugo Cachorro Chiquiste Toda la perro banda Eros Amor y Tienci Santa Bárbara Vanoles y Chicas Y Carmen Las perros de Mari Ángeles Y Tati Rock Cachorra la perra Pepona Los pillos botos Zaragoza En mi casa con mi gente Se respeta Balanzando su cinto El famoso Chupita Su esposo Carmen La pequeña Yusar Siempre paña Con el hermoso Viri Santa Bárbara Y Edwin La huelina de sabor Para Echando temizana Inclusa De nuevo con varia Y sal Para Organización Los magnéticos de la cumbia El famoso Kera Con esos amores magos Los Pines y Tali Famosos Zeta El Tate Para Mekisogre Famosos Chucho Y Rosa y Dicciola Y Laura Para Choceros y del Cope La famosa Pepona Siempre Los pillos botos Zaragoza Las pillas Lomas Donde se huele Y se goza Y se fuma De la Pestosa Para El pillotero Somal El Doro Rindan Y Pahola Para Chiquis Yamed Y Lidia Big Goji Doña Ale Dile Sabor Allá en las alturas Mi compadre pañal Insaparable de la ciudad Y el largo Hoy El Lasbro Son pequeña Valentina La hicieron Ahora Llegaron a Valentero La roquera pequeña Tani Donde Estés Para Hermosa Tica Juan 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 Quintero Son Dideros De Pah Chica Pani El El Robles De Santa Y la más Y la más hermosa Y la más hermosa Mi linda Jessy La chulita Samuel La puta Mi lini Modragón Y el Chepo Los chul De la Ruta 38 Si hay panes De Puebla Que bailen La cabina Suave Suave Paña 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 Dilla Con todo Cariño Para todos Ustedes La gente La media Santa Rosa En los chulos Que en esta Y en la otra Vida Me lo llevo Siempre Pero siempre En mi corazón Y a mis Dinosas Oficiales Siempre En mi corazón Para Meche Mi lini Modragón Chama Chama La pala De Amanduca Para Mamá El Lloro Y Chepo Y Chepo Lupita El Jame Vian Y Zamor Pompá Siempre Contigo Paña Para Tracha La Macocha La Chica Con Mi Amera Veneno La Bella Rosy El Blanco Pantoni Y La Bella Bimbolita Para Lucas Famoso Coco Mambo 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 Con Toques De Asbestos Y Zamora Lina Beatty Para Mario Mario Y Los Dudas Para Quedro Y La Maramira Mori Pan Ana 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 El Madri Konichi La Bella Stevie Sheldene Mandita Jimmy Oui Oui Que Para Vicky El Como Somos Las Bellas El Pase El Sonido Andro Las De Somos Eddie Para El Somos En Guacarán El Buda Y El Cuero Los Diquivos De Labrón Llegó La Vendecina Muy Bella Ahora También Ya Se Tapado Para El Javier El Javier El Cana Chama Con De Sabor Pantera Saracosa Somos Uriel Para Deme Bautista La Pura Hermosura La Bella Vendecina Sabor Mi Compadre Gris Solito Solito Sin amor Sin dinero Pero Con su Moto Ahora Oye Nada Más Que Unión 47 Para Pancho La Ratita La Mafia De Al 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 Mi Compadre El famoso Dodó De Pisa La Rosa Para Mi Compadre Caño Con Siempre Pania Pantera Otra Vez La Junita Para Tu Y Y Que Paga El Sabón Pania 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 Ahora Pania 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!